La famosa Para la gente de la seguridad Donde estas que no te veo Es que miles y cincuenta cien tines los cines Esta noche Y el famoso Tres cruces Para la mesa libre Y llamó el tanque El pequeño Yair Hoy su cumpleaños Ante llamó el Diego Y en bolsa Para la mayoría Y ya Para todos los queridos El Olimpo En todas las historias Baila, baila, goza Hay personajes de chamba Con el plebe y el puñado La bella Aris El famoso Pianonita La bella Sol La hermosa vivir La hermosa vivir Para la mesa libre El sabor es grande La bella la Amor, amor, amor Ya más tarde ¿Ya más tarde? Ya que se guerra La que se guerra E vaccination Para uents Ico, inigo Cimo Sabar bolivar Dime dónde estás Yo fui en mis sueños El famoso Ramita Nibis Esta noche La vamos a venir Las noches Todos los escorros Dime dónde estás Dime por favor Para un buen y pequeño venía Y el sabor caer Antisomor en mi amor Y el sabor estanque Para alguien y por otro amor Para la bella chile ¿Dónde estás? Las que con las hormigas Que el sabor cayenca Y la bella chulis ¡Sabor! Yo voy a buscarte Yo te encontraré Por favor Para ti no hay sueños Para la saracosa Para los que llengan y muchachitas De esta tumba Grupo Las chicas Y todos los malosos Para yo creo Que sabrosos de salva Ramón Marito Con la gente de Tremontalier Ya presenté El sonido El Tremontalier Aquí en Tres Cruces Su proyecto Y Tintech Regresa a las transmisiones Al Tremontalier Dice ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Contorrito Montevideo También el de los Minions Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya Y el famoso Tintech Y el Tremontalier Tintech Toda la miniseguridad De los Minions Iu, iu Tintech Y el Tremontalier Tintech Y el Tremontalier Para Eko Su pequeño Matías La mala Chabueltefe Esa noche Para el buque Su concullo Pansita se ve El famoso Fija Que ya está bailando Y su prisa cariosa Su primer aniversario Pero coba rubia Y ya Para el Tremontalier También La chica Sabulá Esta noche Mariano Mendes Marillotis Oscar Sosa Tachá Exiliado de Sabón Y a ver Callejero de Sabón Mi Sobre sucio Matías Corazón Yo te En mi sueño El hueso 5-5 Sabón Poli Poli Yo quiero Encontrarte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En las Para ti Y yo me Te sueño Hoy nos ha comido Corazón Dime ¿Dónde estás? Esa noche Para Dime Producciones Por favor ¿Dónde estás? Cotorrido Yo voy A esta que va por los refrescos Con Chompita Y este Sobecaria Yo sé Dime ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Andita Víde Pantando en la magotra Para que el sabor cayera Para que el sabor cayera Se recusa la piña Para el chuguepeño Escoge el gozapá Para Marne Grupo Y toda la mañana ¡Décele! 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 Y sus dos amores Para que duerma en la calle otra vez Quizá ¡Décele! ¡Décele! Que los vemos de sabor Siempre con la panía Para caer Y su amor van Su pequeña oedia Para que duerma en la calle Para que duerma en la calle Para que duerma en la calle Y su amor La van a 22 poniente Esa noche ¡Valetín! Pachuquita en la calle Y su amor Y su amor ¡Décele! 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 Yo te di Para que duerma en la calle otra vez Otra vez La van a 22 Yo quiero encontrar Solito, solito ¿Dónde estás? Sin amor Las noches Yo te dueño corazón Para que te caes Los dos no sueños Somos la bella Silvia Te voy a encontrar ¡Pachios sabrosos! Yo te voy a encontrar Con la belleza Dime ¿Dónde estás? ¡Décele! Yo te voy a buscar ¡Décele! Yo te voy a buscar ¡Décele! ¿Dónde estás? Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV